La Policía Metropolitana de Barranquilla capturó en las últimas horas a alias Panchirris en momentos en que cometía hurto en el centro de la ciudad. Este delincuente registra 12 anotaciones, 6 por hurto, 4 por porte ilegal de armas de fuego y 2 por lesiones personales. El capturado, reconocido por hurto a buses, en días pasado quedó registrado en video cuando efectuaba un atraco a un bus de servicio público. En las imágenes se ve alias Panchirris subiendo al vehículo. Posteriormente saca un arma hechiza, apunta a los pasajeros y pasa una bolsa para que estos metan en ella sus pertenencias. Posteriormente se baja del automotor aún en movimiento. Cabe resaltar que en Barranquilla, en lo corrido del año, van 40 personas capturadas por hurto a buses, entre ellas 22 por otra en judicial y 18 en flagrancia. Para los diferentes resultados e investigaciones, las cámaras de seguridad de video instaladas en los buses han sido pieza clave para dar con la captura de estas personas. La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar esta clase de hechos a través del 123. Soy Mónica Mercado y estoy en Notas de Actualidad.